Buenos días amigos bienvenidos a misterios al descubierto hoy vamos a traer creo que algo que muchos están buscando seguirán buscando hasta el día que se mueran y es el secreto de esa eterna juventud porque hay gente que quiere vivir para siempre y otra que quiere ser joven para siempre sin importar la edad el secreto de la eterna juventud ha sido y yo creo que es el tesoro más codiciado y buscado en la historia de la humanidad desde los griegos los persas y egipcios yo creo que hasta la actualidad se está buscando este secreto se ha pretendido desde tiempos inmemoriales pues descifrar el misterio de la juventud es un misterio es un misterio que pues para alcanzar esa inmortalidad pues para conseguirlo hay diferentes medios y a lo largo del tiempo pues se ha buscado varias maneras y al inicio de esta búsqueda la gente buscaba en legendarias fuentes en legendarias aguas que devolvían pues esa juventud al que bebiese y al que se bañase en ellas luego más más adelante los alquimistas también intentaron sacar ese elixir de la vida y hoy en día los científicos la investigación científica está buscando esa regeneración de la juventud a través de la piel de los cartílagos de los tejidos y todo pues para pues para frenar el envejecimiento de la del ser humano si bien no hay nada hoy en día definitivo yo creo que el futuro es prometedor la gente parece más joven la alimentación etcétera lo que ya si es realidad en el mundo desarrollado es una larga longevidad en la edad biológica por lo menos aparente aunque se sigue poniendo gente de 50 60 70 incluso de 20 años y yo creo que eso es la consecuencia de una mejor calidad de vida y unas eso da una supervivencia superior da vida a los años y no años a la vida y yo creo que eso es importante una de las primeras referencias a este mito al mito de la fuente de la juventud pues fue recogida por un historiador no de este siglo sino de hace mucho tiempo un historiador y geógrafo griego llamado herodoto herodoto de alicarnaso sobre el año 484 antes de cristo al 425 en una obra que ronda por ahí que se llama los nueve libros de historia y estamos ahí sobre el libro tercero o talía que es como se le suele denominar es un tomo que narra pues con precisión una entrevista entre un rey que se llamaba esana de etiopía y los embajadores del rey persa cambises se puede conjeturar sobre esta fuente no de los etíopes pues porque pues que que gozaba de pues de de vida no además el agua siempre ha estado relacionada con la pureza y con la vida luego hay otro otro relato que está en la biblia y que hasta el día de hoy hasta el día de hoy lo han creído así y hay sobre el evangelio de san juan narra un episodio pues un estanque no están que donde se juntaban todos los enfermos y se decía que en ese estanque bajaba un ángel removía las aguas y el que llegase el primero a meterse en esas aguas quedaba sano se regeneraba totalmente su cuerpo y como como puede ser esto bueno eso eso es lo que se menciona en este pues libro en este evangelio de san juan el estanque se llamaba betesda bueno ahí hay una una un relato con jesús y un paralítico etcétera luego hay más relatos por ejemplo en el medievo las distintas versiones orientales de las novelas de alejandro pues relatan como alejandro tercero de macedonia más conocido como alejandro magno en compañía de sus sirvientes buscaba el agua de la vida pues así leyendas muy similares incontables además en toda europa asia etcétera se habla también de los nativos americanos prehispánicos creían en la fuente de la juventud de una de la mítica isla de bimini así se le nombraba posiblemente bahamas pero así es como se le nombraba que luego buscaron algunos conquistadores españoles inducidos por estos araucanos luego un explorador español juan ponce de león que todos sabemos quién era 1460 1521 emprendió en 1513 una expedición para buscar la fuente de la juventud sabéis qué pasó que nunca localizó la milagrosa fuente pero en su exploración sí descubrió florida el historiador el historiador antonio herrera y tordesillas en 1549 y 1626 pues se refiere a ella en su idealizada historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano así este pedazo de título pues el cronista atestigua que los caciques nativos hacían visitas regulares a esta fuente y menciona una frase dice un frágil anciano se volvía tan completamente restaurado que podía reanudar todos los ejercicios del hombre tomar una nueva esposa y engendrar más hijos en la ciudad de san agustín en florida se alza la fuente de la juventud en el parque arqueológico nacional creado como un tributo al punto en el que se dice tradicionalmente que tomó tierra ponce de león aunque la fuente ahí ubicada no es obviamente de la leyenda pero los turistas saben lo que hace beben sus aguas la eterna juventud esto se han escrito muchos libros han escrito muchas cosas usted la quiere encontrar o quizás al menos le gustaría encontrarla lo que está claro es que busquemos la fuente no la busquemos el hombre está haciendo grandes avances y la el transhumanismo en la implantación de tecnología en nuestro cuerpo etcétera alarga la vida alarga la vida pero toda la vida al final tiene su fin o al menos la vida como la conocemos y la percibimos todo tiene un principio y todo tiene un fin sobre todo bajo esta bajo este sol no sé en otra dimensión cómo será pero todos aunque muramos con cara de niños moriremos moriremos y en esa búsqueda todo el mundo todo el mundo estamos implicados implicados en buscar el secreto de la eterna juventud un abrazo amigos hasta el próximo programa a través de la demostración quizás de investigación permite aleviatán monstruo de muchas cabezas gobernar el mundo marino